Que la responsabilidad de la academia es primordial en el empoderamiento de la juventud y de la ciudadanía en general con respecto a la pedagogía por el plebiscito, fue la primera tesis que dieron a conocer conferencistas invitados por la Corporación Universitaria de Sucre, Corpo Sucre, al momento de hablar de paz. Lo que se pretende con el acuerdo es también que la gente, al ser pedagogía, pueda tener una información, se conozca los acuerdos y de esa manera tú puedas tomar una decisión informada sobre el plebiscito. Eso es importante porque yo creo que las redes sociales juegan un papel tanto de información como de desinformación. Para los catedráticos en todos los recintos donde se estén formando niños, jóvenes o adultos, se debe hablar de paz. Se debe explicar además los antecedentes de esta violencia y además cómo ha sido asumida por una ciudadanía que no ha visto nada más que no sea un país en guerra. Todo para que puedan tener las herramientas necesarias de decir sí o no en el plebiscito. Y lo que se hizo fue precisamente eso. Creo que estos muchachos de semestre de Derecho, de último semestre de Derecho, tienen que tener claro cuál es el horizonte del país con el tema de la paz, que no es un tema solamente de medios de comunicación, sino un tema de construcción social del territorio, pero que además ellos deben ser los actores principales, porque los estudiantes son quienes dinamizan los procesos. En una de las intervenciones se explicó detalladamente cuáles son los antecedentes que le provienen a este proceso de paz, que por varios años se adelantó en La Habana. Se habló del Frente Nacional, del surgimiento de las guerrillas, del narcotráfico, de los asesinatos de grandes personalidades del país, del paramilitarismo y de las masacres que cambiaron a Sucre. Telenoticias, para estar bien informado.